Un hombre muerto con huellas de violencia es encontrado en Guadalajara. Fue esta mañana cuando se reportó un hombre tirado sobre el pavimento en la calle Porfirio Díaz al cruce con José Luis Mora en la colonia El Mirador. Al arribo de las autoridades se percatan que el hombre de aproximadamente 30 años de edad se encuentra con restos de sangre en el rostro, por lo que también acude la unidad de emergencias médicas, quien corrobora el deceso. Hasta el momento se desconocen las causas de la muerte ya que no se encuentra ningún indicio de arma de fuego ni heridas que pudieran corresponder a lesiones por punzo cortante, por lo cual no se descarta agresión por contundentes, pero será la policía investigadora quien realice las pesquisas del caso. En el lugar no se encontraron indicios que se consideren lesiones por proyectil de arma de fuego, únicamente al masculino se le aprecia el líquido hemático sobre el rostro, ya será homicidio quien se encargue de realizar las investigaciones correspondientes. De aquí del punto ningún vecino lo reconoce, refiero a no haber escuchado algún movimiento en el lugar. Para Tráfico ZMG reportó, Neguit Delgado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!